Hola mis queridos Piscis, bienvenidos y bienvenidas a este tu canal, Samy Tarot. Quisiera el día del que oráramos por todas aquellas personas que no han podido pagar una deuda económica o pagar sus cuentas hasta el momento. Declaremos que el universo les provee ya ya mismo y escribe hecho está para confirmarlo en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, también manifiestalo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti mi querida y mi querida Piscis. También invitarte a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Este es un mensaje especial para ti mi querida y mi querida Piscis. Recuerda que hoy vamos a hacer lectura para parejas, para solteros y también para la economía. Un mensaje especial para ti, wow, renacerás de lo antiguo mi Piscis. Qué bonito, a pesar de los problemas y dificultades que tú estás teniendo en este instante, viene un nuevo renacer para ti. Escríbelo en los comentarios del video, viene un nuevo renacer para mí. Bueno, ahora sigamos con nuestras parejitas. Piensa en esa persona, piensa en esa persona, piensa en ella misma, llámala. Di qué sientes por mí y nombra a esa persona. Qué esperas de mí y nómbrala. Y qué piensas de mí, di y nombra a esa persona. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que merece. Espero a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano, cercano. Y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Te ama, qué te puede decir, te quiere. Es una persona que te desea muchísimo, muchísimo. Es una persona que ha tenido que luchar por estar contigo. No todo el mundo que está alrededor de tu persona especial está de acuerdo que esté contigo. Recuerda que esto también podría ser una lectura en espejo. Es alguien que no quiere dejarte, que no quiere abandonarte. Y que quisiera que las cosas funcionaran mucho mejor de lo que están funcionando en este preciso instante. Bueno, qué espera de ti tu persona especial. Que no le engañes, que no le mientas. Espera que tú seas firme. Porque hay algunas personas alrededor de tu persona especial que le dicen no. Ese piscis o esa piscis te está poniendo los cuernos, te está poniendo los cachos. Mira bien, asómate bien, no seas tan ciego, no seas tan ciega. Bueno, todo eso le están diciendo a tu persona especial en este preciso instante. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Piensa que tú lo tienes todo claro. Piensa que tú eres un libro abierto ante esta persona y te quiere, te ama. Realmente es alguien con quien tú puedes hacer muchas cosas muy muy grandes. ¿Qué me les espero a ustedes en un futuro más bien cercano? Lo mejor. ¿Van a superar un obstáculo muy muy grande que está poniendo una persona mayor que ustedes, signo Ariel o Sagitario? Es una persona que muy seguramente no está de acuerdo con la relación de ustedes, pero es alguien que a la larga se va a convencer de que ustedes dos sí son para estar juntos. Vienen cambios bruscos, cambios bastante fuertes en esta relación, pero yo te digo que van a ser cambios muy muy positivos, que no le van a gustar a las demás personas tal vez. Pero lo importante es que ustedes dos sí van a estar muy muy felices. El éxito de ustedes dos va a estar en su fortaleza, en el estar juntos, en compenetrarse, en ser un equipo así, juntos, así como unos guerreros recubiertos de amor, de respeto, de compañerismo, de ser cómplices el uno con el otro. Eso es lo que va a ser el éxito de esta relación, ya que lo van a lograr. Sí, definitivamente ustedes lo van a lograr. Te dicen, sé fiel a lo que amas, a lo que quieres, a ti mismo, a tu pareja, a tu relación, a tu familia, a tus hijos. Eso es lo que te aconsejan tus guías espirituales. Te dicen que te alejes de personas tóxicas que no están de acuerdo con esta relación. Son personas con una energía bastante negativa y que lo pueden hacer por envidia o porque están interesados en alguno de ustedes dos o sencillamente personas que les gusta molestar. Bueno, si quieres escribir algo bonito para ustedes en los comentarios de este video, puedes escribir mi pareja y yo, valemos oro, diamantes, triunfamos y avanzamos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ustedes son una pareja poderosa, así que no se me dejen amedrentar, mis queridos y mis queridas piscis. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás en una relación. No importa si estás en contacto, si lo te lo recuerdo. Y ahora vamos con los solteritos y las solteritas. Vamos a ver quién me les dicen a ustedes en este preciso momento. Bueno, si vas a vender una casa, sí se da, pero ten mucho cuidado porque hay personas interesadas en hacerte algún tipo de trampa con esta venta, con este negocio. No te me vayas a dejar amedrentar. Fíjate bien lo que estás firmando. Investiga muy bien acerca del negocio que vas a hacer. O tal vez se trate de una mudanza en medio de la cual tal vez podrían haber personas dueños de lo ajena queriéndote quitar tus pertenencias. Ten mucho cuidado y si es posible mejor aplaza esta transacción. Hazlo porque mira, es sacarte la carta de los engaños, de la falsedad, de las amistades, entre comillas, bastante perversas, bastante malas. Tú eres alguien demasiado confiado, demasiado confiada en las demás personas y eso tal vez en este preciso momento no va a ser nada positivo en esta situación. Fíjate bien, abre los ojos, los oídos y no te dejes engañar. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en esta ocasión. Te dicen que saldrás de una época totalmente estéril. Sí, perfectamente lo vas a hacer. Y te dicen que acoja la luz del cambio. Vienen cambios fundamentales para ti. No tengas miedo a eso. Lo que sí, que no te me dejes engañar. Bueno, con respecto a este negocio que te estoy diciendo en este preciso momento. Hay alguien muy interesado, muy interesada en como que hacer parte de tus ganancias pero sin haber trabajado. Bueno, entonces no te me dejes a dejar engañar. Ojos abiertos, oídos despiertos. Esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita. Ahora vamos con la economía. Bueno, lo anterior podría decir que se trató de la economía, ¿no? Pero vamos a añadirle algo ahí a esta situación, a esta economía. Bueno, con respecto a tu economía hay ciertas situaciones que a ti te tienen que otra vez sale el engaño. Otra vez sale esta situación. Pero es una situación que tú te vas a dar cuenta de absolutamente todo. Así que ojos abiertos, oídos despiertos, te los repito nuevamente. Es una situación que a ti te está como que teniendo mal, como que no duermes, como que no comes, no estás muy bien emocionalmente. Y estas personas se pueden aprovechar de eso. Así que más bien para antes de tomar esa decisión importante en tu vida con respecto a tu economía, a tu estudio, a tu trabajo. Y analiza muy bien, sin dejarte influenciar. Más bien si necesitas buscar ayuda económica, ayuda legal, asesoría legal o asesoría económica. Hazlo, pero que sea fuera del círculo tóxico en el que tal vez te estás moviendo en este instante. Tú vas a renacer. De todo este problema y dificultad que estás pasando ahora, vas a renacer, te dicen tus ángeles. Así que a serenar la cabeza, al calmar esas aguas, para poder mirar mejor el panorama y tomar la mejor decisión para ti. Lo más justo y lo más coherente. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Pisces. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Y los espero en una próxima oportunidad.